Si te duele una muela, obvio llamas al dentista. Pero si buscas comprar un auto y te ves confundido con tantas ofertas, información y opciones, lo más sencillo es llamar al maestro de los autos, marcando el número que aparece en pantalla. Él te enseñará cómo adquirir y negociar mejor tu auto, y en ciertos casos aprovechar incentivos de estados como California, donde hay reembolsos por comprar autos híbridos. Así que llama al maestro de los autos ahora mismo. También aprende a ahorrar mucho dinero y ajustar tus pagos de acuerdo a tus necesidades. Descubre cuál puede ser tu mejor opción, ya sean autos nuevos o seminuevos. Llama gratis y las primeras 100 personas recibirán gratis un CD con explicaciones y consejos para hacer que tu compra de autos sea placentera. Llama al maestro de los autos que él se la sabe de todas, todas, y te enseñará a ahorrar y adquirir lo que mejor se acomode a tu situación económica y necesidades familiares. El maestro está para ayudar a los latinos. ¡Nos llama ya! ¡Nos llama ya!